Siguen las alertas por parte de los organismos de socorro frente a la primera temporada de lluvias del año 2017 y es que las lluvias caídas en los distintos sectores del departamento del Chocó y especialmente en Quibdó han provocado aumento en el cauce de algunas fuentes hídricas. Bueno, para nadie es un secreto que en abril se inicia la primera temporada de lluvia de todos los años. Ahorita se está iniciando la primera temporada de lluvia 2017 y se van a presentar lluvias intensas como la de anoche y sucesivamente hasta mediados o finales de mayo. Bueno, la quebrada del reposo sí se desbordó, salió inundó algunas casas, pero la gente ya está consciente que siempre que llueve así tan fuerte tiene que poner sus cosas bajo seguro. Hubo creciente en varias quebradas locales, ¿sí? De aquí en adelante es decirle a la gente que vive en las riberas de estas quebradas de los ríos Atrato Cabí que estén pendientes aquí en Quibdó y asimismo decirle a toda la comunidad chocobana que empezó la primera temporada de lluvia y no, de acuerdo a lo que nos dice el ideal, va a ser fuerte, pero esperemos que no se convierta en una niña, pero va a haber lluvias fuertes, de acuerdo a lo que dice el ideal, como la de anoche. Justo por esta razón, la sección al Chocó de la Cruz Roja Colombiana estará realizando recorridos por algunos sectores de la ciudad para determinar, entre otras situaciones, el riesgo de deslizamiento a las que se enfrentan. Bueno, vamos a empezar el recorrido por los barrios, las zonas aledañas a Medrano, sobre todo las que van hacia Cabí. Esos barrios, allá es donde más se presentan, lo mismo que acá en la zona oriental, lo que es Porvenir, Santo Domingo, Paraíso, Fuego Verde, Bonanza y algunos sectores de la zona norte también. En abril, lluvias mil, así resta el dicho popular, por eso los organismos de socorro invitan a las comunidades a estar muy atentas a las diferentes recomendaciones que se están haciendo de manera continua para poder afrontar y prevenir algún tipo de catástrofe en esta primera temporada de lluvias del año 2017. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.